Retener, exhalar, inhalar. Siete tiempos, ¿no? Siete tiempos, ¿no? Inhalar. Segundo ejercicio. Empinándose, inhalando, brazos hacia arriba, exhalando, bajando los brazos y bajando los pies. Inhalando de nuevo, empinándose hacia adelante, abriendo los brazos hacia arriba, estirándolos bien hacia arriba, como que quisiéramos alcanzar algo. Bajando lentamente, exhalando y bajando los pies. Nuevamente, se inhala. Se exhala. Cambio. 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 Abriendo en el agua hacia adelante y luego regresando y exhalando. Y por última vez, inhalamos hacia adelante los brazos, como si éramos una abrazada, bien estirada hacia adelante, columna bien estirada, cabeza bien estirada hacia arriba. Luego exhalando, bajando los brazos y luego exhalando, bajando los brazos hacia adelante. Luego exhalando, bajando los talones y colocando las manos sobre los hombros y la barbilla del pecho. Bien. Siguiente ejercicio. Armonización. 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 Las manos entrelazadas, se cruzan hacia arriba, se empina y luego va a su sitio. Inhalando, hacia arriba, abriendo bien los brazos, bien empinados hacia arriba, bien estirados, bajando los talones y regresando. Nuevamente se inhala, por última vez, hacia arriba, empinado y exhalamos. Cambio. 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 Los pies cruzados, unidos. Giramos así. Y se gira hacia un lado. Es un ejercicio para la columna. Lento. Lentamente. Lentamente. Sin lastimar la columna. Hasta donde se alcance, sin lastimar la columna. Giramos. Luego se gira. Exhalamos. Al frente, se cambian las manos. Hacia arriba. Siempre se inhala al frente y se exhala al girar. Ya. Se inhala al frente y se exhala al girar. ¿No? Las palmas de las manos siempre hacia arriba, ¿no, maestro? Sí. Ok. Relamos. Los pies siguen. Exhala. No hay nada más. Inhalamos hacia los hombros, exhalamos. Este es de Qigong, ¿no? Sí. Es un ejercicio de Qigong para captar la energía en las palmas de las manos y luego concentrarla hacia el corazón. Ahí se exhala abajo, maestro. Sí. Se exhala abajo y se inhala de nuevo hacia arriba como que estuviéramos absorbiendo energía por las manos y vamos exhalando mientras vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando, las piernas rectas con los talones, los pies en el piso sin exhalar los talones. Inhalando. Ahora hacia arriba. Hacia arriba. Descender como si uno tuviera una pelota al frente y va bajando. Bajando, bajando, tomar aire. Eso. Cambio. Ahí se las manos como si uno sostuviera una pelota. Respiración libre. Respiración libre. Respiración libre, ¿no? Sí, tratando de visualizar la energía como un esfero entre los pies. Cuando ya se acumula una energía, se gira hacia arriba. Y se irradia sobre la cabeza. Se irradia la energía sobre la cabeza. Para oxigenar la cabeza. Se presiona tratando de irrigar el oxígeno en la cabeza. ¿Cómo? A ver. Se presiona con la boca tratando de irrigar el oxígeno en la cabeza. Vota por la boca en la aire. Sí. Cálmala. Este otro ejercicio. Ya les paren la ejercitación de las manos, del cuerpo. Ya reforzan las manos. Trenos altos al centro de la mano. Nos llevamos hacia arriba y luego nos relajamos. Visualizando que la energía desciende por nuestros dedos hacia todo nuestro cuerpo. Podemos hacer un promedio de nueve. De nueve a dieciocho respiraciones. Cuando ya sentimos la vibración que ha corrido, que ha recorrido nuestros brazos. Resalvemos. Ponemos una mano frente a otra. Quitamos el nudo. Y concentramos la energía entre las manos. Ya. Después de la representación. Hacemos. Llevamos la energía al viento. Inhalamos. Concentramos. Exhalamos. Inhalamos. Inhalando y lavando los pies. Concentramos. Eso. Exhalamos. Inhalamos. Concentramos. Exhalamos. Para concentrar. Se contrae el sexo y el ano y se baja el diafragma. Se contrae el sexo. Y el ano. Ya para el inhalar. Ya. Y al exhalar. Se visualiza que la energía que se ha concentrado entre ambas manos. Se expande por todo el área de nuestro estómago y nuestro depresor. El sexo. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a hacer, energetizar nuestro peso solar. También hacemos la flotación. Voy a hacerlo más rápido. De acuerdo. Sí, porque esto es nomás para tener las escuelas, ¿no? Haciendo el... Se exhala. Ahí con los brazos arriba uno inhala y exhala. Sí, respiración libre. Libre, ¿no? Pero por la nariz o exhalando por la boca. Por la nariz. Ya. Va hacia acá, hacia el plexo, ¿no? Grabando la secuencia. Venga. Venga. Vete, ¿cuál? ¿Cómo se llama ese mudra con el triángulo hacia abajo? Eso va en el plexo, ¿no? Sí. Ah, ok. Eso lo puede hacer cualquier persona. Claro. Claro, es para energizar. Muy bienísimo. Voy a hacer azúcar altísimo. Sí, estoy aprendiendo para estar haciendo las escuelas. Inclusive unos ejercicios para la torsión del espalda. Ahora, esto es para energizar el corriente. ¿Vale? La antena se abre. Ok. Y la danza. Y dejar que las energías apoyan por los dedos. Se puede hacer esta mentalización. Pero es más difícil. Visualizar que los dedos tienen como chakras que giran. Extrayendo la energía. Que la transmiten a las manos y a las manos. Y ahora, ¿cómo el cuerpo? Luego, bajamos las manos. Y así concentramos la energía entre mano y mano. De nueve a dieciocho respiraciones. Cuando ya se ha concentrado, ¿qué sentimos? La energía. La energía. Le damos las manos como una bolita. Y ahora, giramos hacia los riñones. Enhalando y exhalando. Y al exhalar uno baja, ¿no? Sí. O sea, es que tú sientes la vibración gorda en las manos. Es increíble. La fuerza, sí. Igual. ¿Cuántas veces se hace eso? O sea, si inhalas y exhalas. Nueve veces. Nueve veces. Siempre nueve veces. Ok. Bueno, después pasamos a otro ejercicio. Este ya es el tibetano. Ya. Es girar. Ah, ya, girando. Ya no me mareo, ¿sí sabemos eso? Ya no me dan los mareos. Ya. Eso es una maravilla. Para equilibrar los chakras. Todos los chakras. Es una maravilla. Comienzo te mareas. ¿Ya? Está bien. Así. ¿Cuántos círculos se hace? Todos abiertos. Sí. Sí. Cuando se sienta mareo. Eso de nuevo. ¿Cuántos se hacen ejercicios? Este ejercicio, sí, así, siete veces. ¿Nueve veces o qué más? Siete, nueve y así de dos en dos hasta veintiuno. Hasta veintiuno. Este es uno de... Ahora, terminas empapadita su dos. ¿Me vuelve a maestro? Chus, Dios mío. Sí, nos vemos bien, tú y nos estás te ordenando. De la edad. Sí, prometo. Ay, ya, ya. No. Pero bueno, nos vamos a hacer. Ya. La barbilla en el pecho, ¿no? Sí, barbilla en el pecho. ¿Se inhala cuando? ¿Cuándo uno mete? Al exhalar. Ahí inhala uno, ¿no? Ahí exhala. Ahí, inhala para arriba. A inhalar del piso, ¿ya? La espalda la más hacia arriba, ¿no? Exacto. ¿Ya? Sí, ahora nos intenta bien estar acá. ¿No? Así, díganlo un poquito si quieres. ¡Oh, mira la moneta! Ya. Es ese. Adelante. Igual es de, ya bastante la presión. Escucha por favor. Déjame decir que todo te viene. Exhala. Ajá. Inhalar, exhalar, adelante, exhalar, adelante, frente en el piso, ¿no? Sí, tres veces, este se hace seis veces, seis veces, ok. Cambia, entonces, este, nos vamos a hacer este ejercicio culotano, hacia arriba, manos debajo de los glúteos, inhala, va a ser buenísimo, ahí, inhala y uno exhala abajo, abajo, sí, o se puede hacer otra vez, de otra manera, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, este cansa menos, porque se oxigena dos veces, cualquiera de las dos veces, al final de las siete veces nueve, se incorpora, allá, y se arrodilla uno, y pone las manos atrás, ¿no? Sí, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. ¿Cuántas veces haces eso? Si la secuencia es siete, siete, nueve, once, etc. Ya, ok, igual, 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 igual que lo que hizo abajo, ¿no? Sí. Ya, perfecto, ahora. Ahora, ayer, es que, si estos son para, eh, dar tensión dinámica al cuerpo, para, que es, presionar, las manos hacia abajo, y una hacia arriba, exhalar, seis veces, con cambio, las manos, la una presiona hacia arriba, la otra hacia abajo. Sí. ¿Para qué sirve eso, maestro? Para dar, extensión al cuerpo. Al cuerpo. Es este, y luego, es este. Este, va hacia adentro. Ya. No es hacia arriba, ahí está abajo, y este es así. Este es hacia adentro, empujando hacia adentro. Empujando hacia adentro. Ya. Ya. Fortalece los músculos, el pecho. Ya. Este también. Hacia un lado. Ya. Cambio. 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 Ya. Entonces, va hacia este. Pasas a tu pecho. Las manos atrás, podemos verlo, para ver cómo están. Ah, ya, reglasadas, y ver que se presiona, para donde? Hacia el centro de la mano. Hacia el centro de la mano, ok. Esto, ya. Ya. Después de esto, Ajá. Hacemos este. Ya. Este presionamos uno hacia abajo y el otro hacia arriba, perfecto. Y luego hacemos el cambio, cambio, perfecto. Este es tibetano también. Inhala y exhala. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Inhala, exhala, cambio. Luego hacemos el ejercicio de los tres secretos. Inhala, concentrar en flexo, llevar la energía al corazón, exhala por los dientes, inhala, normal, concentrar el corazón, exhala por los dientes. Exhala por los dientes. Ok. Así. Ese puede ser siete nueve dos igual que los dientes. Ya, siete nueve dos. Ah. Ese es el ejercicio buenísimo. Es tan sencillo pero es muy bueno. Igual si inhalas, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala arriba y exhala frente, no? Sí. Ya. Así. Ajá. Acá. Ok. Y después se hace una concentración como es en la mañana. Ajá. Mirando al sol, se pone el angular, este mudra solar. Ya. Y se concentra en el sol unos momentos visualizando la energía del sol, que se irradia hacia el entrecejo y se concentra en el sol. Con el dedo solar, no? Sí, con el dedo solar. Sí, con el dedo solar. En el anular. Un momento. Se cambia a hacer este ejercicio. Exhala aquí. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ya. Inhala. Exhala. Inhala. ¿Ese es tibetano o es este...? No. Ya. Inhala. Ya. Inhala. Kan. Después de este se hace este El pez Ya Alzando la cabeza o no Ya Cambio Y hace la magnetización de las manos Que es rotar Elevar Concentrar aquí la energía Y después Las palmas unidas Se inhala Y se retiene la energía entre las manos Tres veces Tres veces Y luego Se unen las manos Se inhala Y se concentra Exhala Ya Después viene el ejercicio De la respiración De un león y del dragón Ya ¿Qué objeto tiene ese? Tiene Así Al estar así Está adquiriendo la energía De lo alto Deja la boca abierta Ya Ah ya Y luego también Exhala para expulsar Todos los nocivos que tiene el cuerpo Ya Por la boca Por la boca Ya Ya Cambio Perfecto Después se hace la armonización Ajá El ejercicio comienza Impinándose y bajando Eso Y se finaliza Pax Con esto Queda uno Súper cargado De energía Ya Después Bueno Viene la segunda secuencia Que la voy a dar después Este es un ejercicio Adicional ¿No? Sí Ya Se puede hacer al iniciar Diciendo La oración Yo me levanto Dios Para cumplir tu voluntad Tu voluntad es perfecta Yo estoy en la voluntad De tu imagen para mí Yo estoy creciendo Y desarrollando Primer chakra En energía Fortal En potencia y voluntad Se concentra Y se exhala ¿Verdad? El primer chakra ¿No? Devoción Magia ceremonial Segundo chakra También se puede agregar La bondad Que es característica De Júpiter Se inhala Se concentra Visualizando Y diciéndose Yo soy Eh Devoción Magia Según el tipo de Ya Aquí Marte Yo soy energía Fortaleza y salud Inhala Diciéndose así mismo Yo soy energía Fortaleza y salud Y exhalando Discribiendo la energía Por todo el cuerpo Ya Aquí es Yo soy amor y paz Armonía y belleza En relación con menos Se concentra En el corazón Se exhala Yo soy poder Inteligencia y verbo Es mercurio Yo soy perfección Intuición Intuición e inspiración La luna Gire para ver Cómo tiene colocado Las manos En forma triangular Ya Ya Acá yo soy luz Triunfo Y victoria El sol El sol Exhala Exhala